Mi nombre es Alejandro Durks, soy técnico del Pro Huerta, trabajo en el área de influencia de la IT Santa Rita, que está a cargo del Liceo Cornelius, el jefe de agencia. Y hoy vinimos a visitar a un plantel de granja de la productora Elena Benz, que es una productora feriante de la Feria Franca Santa Rita, y está ubicado en el Paraje Libertad. Por donde siempre ya estamos sobre el límite de Santa Rita, del municipio de La Poza, el 25 de mayo. La idea de hoy más o menos era presentar un poquito las actividades que está realizando la productora en la zona. El trabajo de ella es una parte de producción de granja. Se viene trabajando la parte de asistencia técnica en esa área. Se le había incorporado un pequeño plantel de ponedoras negras a INTA, que se habían comprado, se hizo una compra conjunta en la zona por productores en la agencia de Cerro Azul. Se le había arrancado con un plantelcito de 25 ponedoras. Las actividades de la productora serían, desde un principio, arrancó desde cero, así sería con la parte de producción, desde la polla. Y hoy está con las pollas en plena producción. Trabaja la parte de aves, de huevo y carne. Hoy está comercializando en la Feria Franca de Santa Rita. Y está teniendo un buen porcentaje de postura en su momento. La productora ahora nos comentará un poco las actividades como las viene realizando durante su actividad cada día. Bueno, me presento, me llamo Elena. Estamos todos los días recoge los huevos. Tengo 25 ponedoras. Saco por semana, por día más o menos, entre 18 o 20 huevos. Eso por día. Le venden a Feria Franca de Santa Rita. Ahora en ese momento está muy, vendemos muy buen precio y mediante el Liceo y Manolo, las que nos asesoran, nos siguen visitando como técnicos. Y para mejorar cada día. Y tengo lo que es también el pollo partillero, vendo también a la Feria Franca de Santa Rita. Y en ese momento está vendiendo bien el pollo y los huevos. Se está comercializando muy bien el pollo y los huevos. Y quiero agradecer al INTA por la asistencia técnica, a Manolo, a Liceo. Y por siempre apoyarnos en todo lo que es el manejo de las aves ponedoras y la de campero y los partilleros. Bueno, más o menos acá queríamos comentar un poco cómo viene la parte de la instalación del gallinero. Se tuvo en cuenta un poco la incidencia del sol, la parte de ubicación, que tenga exceso de luz en la parte del este, del este oeste. Se tuvo en cuenta un poco la parte de protección también del acceso de viento a la zona norte y zona sur. Tratando un poco de tener esa recomendación de cerrar el espacio del sur por el tema del ingreso del aire frío. Y zona norte también cerrado más por el tema de los fuertes vientos en la zona. Como se puede observar, la señora mantiene una muy buena higiene dentro del plantel. La parte de caleado también se trabaja siempre. Es muy recomendable en esa actividad tener en cuenta la parte de higiene justamente para la cría y todo tipo de actividades. Pero en la parte de aves es muy fundamental para evitar problemas a futuro con el tema de enfermedades. Se puede observar que el gallinero tiene buena incidencia de luz y de aire, buena ventilación. Justamente ahora en invierno tenemos bastante problemas con lo que es el tema de las neblinas. Y en eso está instalado también una cortina que se baja la cortina. Y se controla un poquito la temperatura de él. Los bebederos están muy bien instalados, con buena higiene también. También comederos están realizando la alimentación en este momento, se está alimentando con alimento para postura. 100 gramos aproximadamente, entre 100 y 120 gramos es lo que la productora le suministra por día. Es repartido en dos veces, la mitad de la mañana y la otra mitad a la tarde, a la tarde, a la tarde. Bien, como estamos justamente ahora en una época de pandemia, de cuarentena, es muy importante mantener la higiene tanto dentro del local, dentro del gallinero, como después la parte también de ventas en la Feria Franca. Bueno, ahora Elena nos va a comentar un poquito cómo están realizando las actividades dentro de la Feria Franca, justamente en esa época ahora de cuarentena. ¿Qué días están comercializando y qué productos y cómo es su rutina dentro del local? Bueno, nosotros a la Feria vamos los sábados a la mañana, arrancamos a las 8 hasta las 12 nosotros. Y se entra una persona por mesa, mantenemos la distancia entre mesas, una persona por mesa. Y de uno a uno van entrando, cuando estos salen, entran otros. Y siempre teniendo cada uno en la mesa, el alcohol, y no permitimos tocar la mercadería a la gente. Nosotros lo ponemos, el espino lo que quiera, nosotros lo ponemos y ahí está la venta. Pero vendemos lo que es pollo, caza enado, huevo, en mi parte. Y carne y cerdo embutidos, pero se vende bien. Y siempre manteniendo la distancia en esa época, y lo principal es tener el alcohol siempre. Y vamos a incorporar lo que nosotros podemos, más cosas todavía, para más higienizar. Tenemos ahora el trapo con lavandina, la puerta también, para que la gente pise ahí y entre. Pero lo principal es que no dejamos tocar la mercadería. ¡Gracias!